Aquí estamos viendo al instructor del parapente que está preparando a un joven que va a volar con él. Que va a volar en el parapente, ya lo vamos a ver que se va a elevar. Ahí se va a elevar ya, ahí se va a elevar, miren, se van a elevar ahí en el parapente. Ahí está el parapente, se van a elevar, se van a elevar. Ya se van, 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 se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, vea. Y dice, aquí está la mamá conmigo, dice la mamá que el joven que va con él es especial, tiene autismo, pero él no tiene miedo. Él no tiene miedo, él es, él es un joven que la mamá lo ha sabido educar bien para que pierda el miedo, para que viva una vida normal. Así es, José es un chico normal, prácticamente él hace su vida de una forma normal. El único problema de él es ser muy cariñoso. Sí, demasiado cariñoso y muchas veces no, eso las personas no lo entienden. Sí, lo ven como que tal vez es un niño morboso, por lo que ya está en una edad que marca su identificación, ya no es un niño, es un adolescente. Pero él lo hace muy especial. La gente que sabe apreciarlo, lo mira diferente. La gente que sabe lo que hace. ¿Usted cómo se llama? Paola. Paolito, ¿a ti también haces de ponte en tremo? Sí, me gusta andar en bicicleta. ¿Bastante? Sí. Bueno, por las montañas, por Puerto Viejo, en Puerto Viejo, todas las montañas, las que más pueda. Ah, ya sé. Sí. Lo felicitamos y lo felicitamos a usted y gracias a usted por ser una madre de parque. Anda con su hijo, que los hijos le ha dado, le ha dado una, usted le prácticamente le ha dado una identidad a su hijo, para que él se pueda movilizar tranquilamente por el mundo. Así es, intento darle lo mejor. Por toda madre. Así es. Que Dios la bendiga. Amén. Igual usted.